y doy la vuelta tome un paso y doy la vuelta tome un paso y doy la vuelta estoy viendo a la audience y doy la vuelta tome un paso 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 en la vuelta, en la cárcel, en la vuelta cuando estoy en la frente, mis manos están trabajando en la parte de abajo, en la parte de mi en la parte de abajo, en la mirada, en la acción, tomo paso de la vuelta, tomo paso de la vuelta y I'm drawing a circle